Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Ok, ya. Vamos a empezar con el video. Uff, vaya final, ¿verdad? Pues sí, ya se ha ido la segunda temporada. Fue un viaje de un año. Y ahora en este capítulo pudimos ver bastantes pistas de lo que probablemente vamos a ver en la tercera temporada. Así como lo que le pasó a Emilia Grest. ¿Y qué fue lo que le dijo Marinette a Adrien después de darle este beso muy muy bonito? Que podríamos de hecho darlo como parámetro para lo que va a suceder en la tercera temporada. Así que, si tú no necesitas dormir y necesitas respuestas, pues quédate porque este es tu video. El capítulo de Mayura comienza como nos dejó el capítulo de Catalyst. Con esta batalla de los akumatizados escarlatas contra todos nuestros héroes. Vemos que la verdad sí les ha costado bastante trabajo derrotarlos absolutamente todos. Y que varios akumas regresan. De hecho, algo que yo no me esperaba ver fue que Rena Rouge y Karapaz fueran akumatizados. Digo, Chloe como Queen Bee en Queen Wasp era un poquito más obvio. Pero ver a Rena Rouge y a Karapaz con los akumas escarlatas sí fue como que... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando? No lo entiendo, esta batalla en serio va a durar solo este capítulo. Pero bueno, sí duró este capítulo nada más. Pero aún así pudimos darnos cuenta de quién va a ser Mayura Lepon, la nueva aliada de Hawk Moth. Así como de cuál es su poder y lo que aparentemente es un Miraculous que está maldito. Desde el final de la primera temporada y durante el hiatus de la segunda temporada. Se tenía esta como especulación de que Emilia Grest había sido una portadora de Miraculous. Antigua o antes ella había portado el Miraculous del pavo real. Y debido a este Miraculous, por culpa de este Miraculous, le había pasado lo que le había pasado. Y creo que en este capítulo de alguna forma u otra pudimos ver, notar que este Miraculous sí tiene algo especial. Que los otros Miraculous no tienen. Porque Natalie después de usarlo se ve muy cansada, se ve muy agotada, muy desganada. Así que por esto mismo pienso que de verdad este Miraculous sí está maldito o tiene algo por ahí. De hecho, ya desde que te transforma totalmente la piel en algo azul. Pues vemos que la cosa se va a poner un poquito fea y un poquito mal. No es como los otros Miraculous. De hecho, el Kwami también se ve un poco interesante. Se ve rarito. Se ve que es como muy bipolar. O que sufre de algo, de algún trastorno. No lo sé. Este Miraculous es bastante interesante. Y pienso yo que efectivamente con este capítulo pudimos subir un poquito más el porcentaje de la teoría. De que en verdad Emily quizá en algún momento fue portadora de este Miraculous. Y que gracias a este Miraculous en particular sucedió algo que le originó lo que le está originando. Justo ahora que esté en esta cápsula o que esté más bien en la tumba. A lo mejor esa era la razón por la cual Gabriela Grest se ve tan preocupado por Natalie. Que incluso va y le toma la mano. Entonces, va a ser muy interesante el desarrollo de este Miraculous en la tercera temporada. Y esto es un gran parámetro para todo lo que vamos a ver en la siguiente temporada. Definitivamente tendrán que explicarnos qué es este Miraculous. Por qué causa que la piel se vuelva azul. Que los ojos cambien mucho. Y por qué ocasiona que pierdas fuerza. Porque aparentemente consume energía vital. Y otra cosa bastante interesante que pudimos ver para la tercera temporada. Fue este mini aliado. Este mini monstruo que parecía una ilusión creada por Mayura. Que le sirvió de aliado para rescatar a Hawk Moth. De hecho, la sinopsis de la tercera temporada nos dice. Que el poder de Mayura va a hacer crearle aliados a los akumatizados. Algo así como lo que vimos el día de hoy. Y que esta mariposa gigante creada por una pluma del abanico de Mayura. Fue y la ayudó a Hawk Moth. Yo creo que esto va a ser más o menos el método que veamos. Durante toda la tercera temporada. O al menos en la mayoría de los capítulos. Si lo vamos a ver. Hawk Moth akumatizando a alguien en particular. Y Mayura creándole un aliado. Aunque probablemente esto va a ser a un muy alto costo. Por lo que pudimos ver el día de hoy. Aún así, la cosa en la tercera temporada se va a poner bastante interesante. Con Mayura, con Hawk Moth. Con el misterio de este Miraculous. Vamos a ver si sí conocemos al Kwami. Vamos a ver si existe una transformación. Como la de todos los demás portadores. Y sobre todo, vamos a ver si van a salir. Ahora sí, los portadores del Miraculous del Zodiaco Chino. Que de hecho, por ahí. Hay varias teorías de que podría ser. Luca, Alex, Yuleka, Rose. Los portadores de estos nuevos Miraculous. Hablando del beso que le dio Marinette a Adrien. Y lo que le dijo Adrien en particular a Marinette al final. Fue básicamente que ella era su Ladybug de la vida real. Que ella le había ayudado a Mark y a Nathaniel a juntarse. Que le ayudó a Yuleka cuando se convirtió en Reflecta. Y que le ayudó a él, a Adrien. A conseguir las películas de su mamá para que las pudiera ver. Por lo tanto, Marinette era algo así como una Ladybug en la vida real. Pero amigo mío, date cuenta. Date cuenta de que ella es Ladybug. Vamos, ¿quién más en París usa coletas y tiene la misma voz? Exactamente, absolutamente nadie. No puede ser que seas tan ciego. Pero bueno, prácticamente eso fue lo que le dijo Adrien al final a Marin. La razón por la cual Adrien se fue de este picnic. Fue porque aparentemente recibió un mensaje de Gabriela Grest. Que prácticamente le decía del evento de gala que estaban organizando. Y que ya Natalie nos dejó ver en el capítulo de Catalyst. No pudimos ver este evento. Pero al menos sí se hizo una referencia de continuidad a ello. Y ahora Marinette sí se animó y dio el primer paso. Y le dio un beso a Adrien en la mejilla. Ya le está costando menos trabajo acercarse a él. Aunque la sinopsis de la tercera temporada nos está diciendo un poquito lo contrario. Ya mínimo un paso, un primer paso es un primer paso. Así que esperemos que la relación de estos dos personajes ahora sí sea un poquito más fuerte. Se lleven mejor o al menos mínimo se hablen un poquito más durante la tercera temporada. Yo creo que sí va a suceder así. Porque la sinopsis que ahorita se las voy a leer. Nos dice que con el paso del tiempo Marinette y Adrien se volvieron más, más amigos. Y entonces Marinette descubre que confesarle sus sentimientos a un amigo no es tan sencillo. Sino casi todo lo contrario. Y esto que acabo de decir, leer sí es oficial. Entonces la tercera temporada nos está diciendo prácticamente que van a volverse un poquito más amigos. Y que esta relación de amistad se va a volver un poquito más difícil. Porque no va a ser fácil confesarle sus sentimientos a Marinette. Además Adrien solo la ve como una amiga mientras sepa que ella no es Ladybug. Y casi, casi se revelan las identidades. Estuvimos a un segundo de que se revelaran cuando se aventaron al agua. Pero lamentablemente cerraron los ojos. Eso habla de que sí se tienen mucha confianza como Ladybug y como Cat Noir. A pesar de todo lo que ha sucedido. Y eso me parece algo perfectamente bueno. Sinceramente yo pienso que así va a continuar la tercera temporada. Sin una revelación de identidades incluso en el final. Como ya confirmaron, la cuarta y la quinta temporada de Miraculous. Pienso yo que sinceramente esta revelación de identidades. Se va a hacer hasta el final, final de todas las temporadas. Porque algo que es muy característico y muy mágico. Si así lo quieres ver de la serie. Es justamente esto de las identidades. Este juego del cuadro amoroso de que no se saben las identidades. Pero si están enamorados el uno del otro indirectamente. Es lo que hace que la serie sea tan mágica. Por lo tanto la revelación de las identidades. No creo que suceda en la tercera temporada. Y ni siquiera en el final de esta. Hablando de Lila como ya he repetido en muchos videos. Pienso que ella va a regresar a la escuela. Ahora si en la tercera temporada. Y desde el capítulo 1. Yo creo que la vamos a ver ahí molestando a Marinette. O haciendo o ejerciendo un rol. Como el de Chloe Bourjois en la primera temporada. Mientras que Chloe pues ya tiene otros intereses. Porque es Queen Bee. Y otra cosa que es bastante interesante por analizar. Ya lo haremos en otro video. Es que akumas van a salir en la tercera temporada. Porque aún hay personas que faltan por ser akumatizadas. Como por ejemplo una de ellas bastante popular. Es Luka. Creo que mucha gente quiere ver akumatizado a Luka. Y yo creo que podría suceder. Podría suceder en la tercera temporada. Incluso pienso yo que él podría ser. Un portador de estos Miraculous del Zodiaco Chino. En particular de Zaz. La serpiente. Así que no se preocupen amiguitos míos. Aún de Miraculous queda mucho por descubrir. Como los Kwamis del Zodiaco Chino. Cómo por qué llegaron ahí. Por qué se inventaron las joyas. Los Miraculous. De manera formal ya lo sabemos. Pero en la serie no ha salido. ¿Cuál fue el error del maestro Fu? Aún desde la primera temporada. Tenemos que saber eso. Y en esta segunda no nos los explicaron. Así que seguro va a ser un desarrollo importante en la tercera. También tenemos que ver el origen del templo de los Miraculous. Qué le pasó a la mamá de Adrien. Qué tiene que ver este rollo del Tíbet. Qué va a pasar con Mayura. El misterio del Miraculous del pavo real. Y sumado a esto aún nos falta por descubrir. El desarrollo de las parejas. El desarrollo del Adrienet. De los personajes. De Chloe. Más del pasado de Adrien. De todos ellos. Entonces aún falta mucho mucho por descubrir. Y estoy seguro que en las siguientes temporadas. Finalmente lo vamos a hacer. Así que sigamos esperando. La tercera temporada se va a estrenar. Por lo que mucha gente dice. Hasta el 2019. Muchos países tienen planeado estrenarla. Hasta marzo del 2019. O por esas fechas. Todavía queda esperar. Pero estoy seguro que en estos meses. Nos van a soltar un montón de información. De hecho empezando. La siguiente semana. Porque Jesús Barreda. El actor de doblaje de España. De Cat Noir. Ya nos publicó. Que la siguiente semana. Se doblan dos capítulos nuevos. De Miraculous Ladybug. Y estos obviamente corresponden. A la tercera temporada. Además aún falta por descubrir. A qué se refería. Con todo esto del musical. Que Jeremy Sagnus publicó. Se iba a estrenar. En Navidad. Y finalmente. Para acabar este video. Con broche de oro. Te voy a leer. La sinopsis oficial. De la tercera temporada. Presta mucha atención. Con el paso del tiempo. Marinette y Adrien. Terminaron siendo amigos. Ella descubre. Que declarar sus sentimientos. A un amigo. No es tan simple. Es casi todo lo contrario. Para Ladybug y Cat Noir. Nuevos poderes. Y compañeros de equipo. A los que pueden llamar. Cuando la situación. Lo requiere. La confrontación. Con Hawk Moth. Es cada vez más fuerte. Su oponente. Hawk Moth. Es también. Más fuerte. Ya que puede apelar. A Mayura. El portador. Del Miraculous. Del pavo real. Un villano capaz. De crear aliados. Para los akumatizados. Los supervillanos. Más poder. Más acción. Más villanos. E incluso. Más emociones. La tercera temporada. De Miraculous Ladybug. Pondrá a Marinette y a Adrien. A prueba. Serán capaces. De proteger sus secretos. Y no permitir. Que su vida privada. Influya en sus aventuras. Como superhéroes. Más cómo superhéroes. A fort craiter dejarse! Gracias por ver el video.